Bueno, pues nosotros estamos en el vecino municipio ahora de Vicente Guerrero Durango y vamos con Juanito, nos ha mandado el tapatío, el tapatío nos ha mandado, hola nos ha mandado el tapatío a través de una despensita y nosotros aquí venimos el tapatío, pues obviamente que debe ser de por Guadalajara, ¿no? Me supongo está ya por Estados Unidos y aquí vamos llegando con Juanito aquí en Vicente Guerrero Durango recordad, aquí ya me pasé, ya me pasé, aquí es, aquí es, ya me pasé déjenme estaciono para no estorbar Véngase, paisanos, gracias Bueno, ya está aquí también y sigue acompañándome mi sobrino el gordo, mi hermano Chito aquí estamos, vamos a llevarle dos despensas que le manda el tapatío, véngase estamos en Vicente Guerrero Durango vamos con Juanito a recordar que se le ayudó con un refrigerador, con cama y con una silla de ruedas, gracias a ustedes y aquí es aquí va el gordo va re vengado bueno, pues véngase, vamos a tocarle, estoy en Vicente Guerrero Durango gracias a todas las personas que apoyan a nuestra gente, nosotros, pues como ustedes lo pueden observar feliz día del niño, es 30 de abril, acá, 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 feliz día del niño ya me dolió a los dedos le pasó me dicen que me vayan ¿dónde está el perro? ay, ¿dónde está Juanito? ahorita que salió ¿a dónde fue? lo mandó un mandado lo mandó un mandado ¿a dónde? a la carnicería ¿a la carnicería? ajá ándele aquí le traigo unas despensas que le manda el tapatío ándele ahí está su refrigerador, ¿qué tal jala su refri? ah, me estoy recontenta con él ¿sí? sí, porque consigue una cebollita, un tomatito y ya no batalla ándele, bueno pues mi tapatío aquí estamos, mire, ahí póngase arriba de la mesa ahí trae para que, ahí trae de todo, ¿eh? ándele, sí una y por el mismo precio, otra y otra y otra aquí estamos en Vicente Guerrero Durango ¿a dónde dice que mandó Juanito? pues, mire, lo mandé que por eso es que yo estoy comprando leche de paquete para nosotros sí, sí, conoce sí, sí, sí ándele pues, le dije, vaya a ver si ya llevo la leche y me trae la razón pero como andaba con el vasque, ya anda muy greñudo por lo que pasa y que tenía miedo y luego yo, como se fue a mí no me dijo que se iba a hacer el pelo yo lo mandé a que me dijera a don Antonio a ver si acaba la leche y está lejos de aquí no, pues, ahí, ahí fue ahí enfrente de la iglesia ándele, ah, para acá ándele aquí en la iglesia de San de San Helena de San Helena de San Helena ahí fue ahí fue y luego allí le pregunta a don Antonio a ver para dónde se fue si se fue a hacer el pelo o hable de él, trae el teléfono entonces, usted no tiene el número de él para hablarle entonces, anoche le estaba diciendo yo le digo, oye, mi hijo ¿por qué no sales por ahí a las ofrecinas y le dices que si no nos ayudan con una dispensa? y luego dijo no, dijo pues es que ahorita dicen que no a que no tiene y yo sí que no ajá pero de todo modo se va y me consigue algo pero ya llegué pues sí, ya llegué jajajaja el tapatío, oiga no se, no se olvide de nosotros no, no me olvido ¿cómo cree? no, pues es que nosotros tenemos la ayuda la esperanza de usted que nos ayude pues con una dispensita pero aquí ando aquí ando gracias a Dios que me dio mi buen refrigerador y bendito sea no, yo no los paisanos, eh y los paisanos yo no de todos modos usted no, yo soy puro mitotero no, yo no, no, no bueno, mi tapatío pues le dicen que el tapatío pues ha de ser de Guadalajara, oiga a ese hombre pues sí pues sí ay mi tapatío te voy a dar chamoy chiquito baby jajajaja ándele, déjeme déjeme veo, a ver si lo veo mientras ahí tiene ya sus despensitas ándele pues están bien surtidas eso sí te lo digo, eh ándele mira hasta las bolsas ya para que no anden son bolsas ecológicas para que no anden comprando les den bolsas duels ya no ya no no, no, no esas son para especiales ándele ándele pues cómo me dijo que se llama usted yo me llamo María Isabel Amador ándele doña doña Chabela ándele Chabela ándele pues ay, dale hasta lo olvide diciendo que necesitas una lavadora batallas mucho para lavar tu ropa una lavadorcita y luego ya cuando usted usted la que le lava pues sí a este a su ay ya se me olvidó ¿cómo se llama? ángel ángelito yo recién ay chago gobiérnate ángelito y diciéndole que ramoncito oiga no yo soy muy malo para los nombres angelito es la abuelita de angelito paisano diciendo que ramoncito cuando tenga y cuando pueda a ver si también me ayuda con una estufita aunque sea chiquita porque esa ya no sirve en los quemadores a ver en caso que se tenga que ayudar a los paisanos ¿qué te hace más falta? o la lavadora o la estufa madrecita santa no pues ahorita por lo pronto la lavadora una lavadora deja ver que los paisanos porque también ve cómo está la situación de la peinada no, no, no sí yo comprendo y yo por eso le estoy platicando está bien madrecita santa pero yo le estoy diciendo las cosas seguras yo no le estoy echando mentiras eso me da para arriba deja deja ver que dicen los paisanos sale mientras se llama angelito angelito díaz y yo diciendo que ramoncito entonces para qué me seguí al avión ándale pues mi ay cómo dije este tapatío ya entregué mi hijo ya entregué a angelito estoy en vicente guerrero durango la abuelita de angelito está solicitando una lavadora chicampiana también chicampiana vamos a ver qué se puede hacer madre confías en mí no, no confías en mí no, yo ni yo mismo confío en mí ándele pues Dios te bendiga voy a ver a ver dónde anda angelito ándele procúrelo y dígale y dígale porque no sabe que viene usted no, no sabe no se da cuenta no, no, pues no está pero lo que sí es que ya se entregó el mandado pero lo que sí le digo y se lo juro que no es cierto lo que le dicen porque a mí nada me quita nada ándele pues antes escondo mi mandado que me traen oiga lo bien lo que le estoy diciendo cuídate mucho madre cuídate mucho cuídate a mí me traen boquitas de jabón yo las tengo escondidas tengo mi chile mis papas escondidas abigótatelas mejor en vez de que te pudran abigótatelas ándale pues madre ya me fui porque ya es tarde vengo de Súchil de por esos lados a ver madre échanos la bendición que ya me voy ándale la bendición de Dios Padre la bendición de Dios Hijo la bendición de Dios Espíritu Santo le alcance y después la mía donde queda que ande amén María y José la Virgen de Guadalupe lo bendizca donde ande y en sus caminos también así así Virgen Santísima te encomiendo a este señor que me lo ayudes y que me le abras camino porque es el que me está dando que comer los paisanos yo te pedí Virgen de Guadalupe vamos para el vecino con la Virgen vamos a los paisanos Madrecita también a los paisanos vamos al altar de la Virgen Santísima Virgen San Gerardo San Judito ay San Judas hasta de hoy lo tiene ahí está entonces yo con eso me bendigo ándale con eso con eso a los paisanos Madre a los paisanos que me los bendiga aquí frente a tu altar a ver bendíceme a todos mis paisanos a todos los que ayudan Madre aquí frente a tu altar le bendisco les echo su bendición a todos sí y que Dios los ayude y los bendiga y los siga socorriendo para que me socorra a mí y yo con mi corazón bueno yo les echo su bendición desde aquí a ellos ándale yo en la noche bendisco le echo su bendición a todos a usted y a todos los que usted a la gente que trae usted porque yo no me acuesto nomás así yo me siento rezo lo que Dios me da licencia bendisco mi cama bendisco mi cuarto como sea amén ahí te engargo a todos mis paisanos que sufren que son tristes también gracias Madrecita Santa cuídate mucho ya ya lo ya le dije ándale pues ya lo bendecí ya le eché su bendición a usted y ya se los eché a ellos también para que me socorran y no se crea de chismes no no yo no me creo de chismes imagínate ya me hubiera yo desbaratado ya hubiera yo enflacado y ve como estoy timbón en verdad bueno le voy a platicar esto que porque el otro pues tú tienes necesidad madre por eso te ayudamos pero tú no te creas de chismes tú tú échale ganas yo no me creo de chismes porque si me creo de chismes en flaco corazón estoy platicando en confianza porque yo no tengo a que decirle si trope a chismes Gracias.